Gracias, compañeros. Ya estamos listos para los próximos tips caseros importantes. ¿Qué debemos de conocer? ¿Cómo estás, Angulo? Muy bien. Feliz inicio de semana, guapa. Igualmente, feliz inicio de semana y feliz último día del mes de marzo. Disfrútenlo mucho porque ya mañana hay que renovarse, ¿no? Como todos los días, pero iniciar mes con toda la energía. Así es. Y qué mejor que con estos tips caseros. El día de hoy es para los afortunados que tienen tina de baño. Ay, qué rico. Sí, ya saben, una tina para relajarte con un baño de burbujas, unas velitas, una música suave. Pero a la hora de limpiarla, eso no es tan relajante. No, y eso no nos gusta tampoco. Pelos, residuos de jabón. Se pega mucho el jabón, exacto, en las tinas. Sobre todo estas que son así como antiguas, estas blancas, ¿no? Las romanas. Exactamente. Y hay muchas casas aquí en la Ciudad de México que las tienen. Bueno, y en otras partes, ¿no? En provincia. Si ustedes son esos afortunados, les voy a decir cómo limpiarla sin batallar tanto. A ver, ¿cómo? Van a hacer una mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada. Ok. Así que quede, este, digamos, como una pastita. Ajá. Y la van a aplicar en toda la tina, ¿no? Le ponen esta mezcla en toda la tina, lo dejan actuar por media hora. Ajá. Y después, con una esponjita, pueden tallarle así. Ya no van a necesitar tallar mucho. Ya sin jabón, ya sin jabón. Esto es lo perfecto. Exacto, ya nada más. Lo remueve. Lo quitan, enjuaguen con agua y listo. Su tina va a quedar perfecta. Ya sin esos residuos de jabón que se ven horribles. Y van a poder volver a disfrutar de sus baños espectaculares. Oye, y no opaca la tina porque hay muchos productos químicos, que en este caso no es, que le tallan, le tallan y entonces empiezan a opacar el material de la tina. No, no, para nada. Ese no lo opaca, al contrario, la va a dejar brillosa, la va a dejar reluciente y, pues, como les digo, lista otra vez muy blanca para que puedan disfrutarla. Oye, qué maravilla. Y les voy a dar un tip adicional. Por ejemplo, si ustedes tienen la piel seca, ¿no? La piel seca y se van a meter a su tina, lo que pueden hacer es poner una o dos cucharadas de aceite de almendras o aceite de olivo. Ah, ¿sí? Para que suavice su piel. Y si tienen la piel, digamos, grasa, ¿no? Tienden a que le salgan granitos y todo. Si te pones aceite de almendras, a muchos nos puede pasar. Por eso, este, lo que acabo de decir era para piel seca, pero ahorita les voy a dar un tip para piel grasa. ¿Cómo tú? ¿Tú tienes piel grasa? Pues acabo de decir. Generalmente, sí. Ah, bueno, pues para piel grasa lo que pueden hacer a la hora de disfrutar en su tina, ¿no? Este baño relajante después de un día ardo de trabajo. Lo que pueden hacer es utilizar solamente espuma. Y algo que les va a parecer, digamos, raro, pero le pueden poner jabón de trastes en polvo. ¿En serio? Eso les va a hacer que la piel se reseque un poco. Oye, pero no te da alergia. Es para la gente que tiene... ¿Puedes salir? No, 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 obvio. Tampoco hay que pasarse en las tinas, no hay que estar más de 10, 15 minutos. Ok. Y tampoco hay que ponerlo con agua muy caliente porque eso a largo plazo afecta tu piel. Si te baja la presión. Sí, o sea, es como, es un baño relajante de unos 10, 15 minutos y listo. Excelente. Excelente. Bueno, y también pueden comprar algunos productos que ya están hechos precisamente, ¿no? Para este tipo de, digamos, de emociones. Y que también tienen aromaterapia. Es lo rico. Exacto. Pero esos son naturales, son cosas que, digamos, son productos caseros que ahí están, que los pueden utilizar. Pero disfruten su tina, límpienla así de fácil para que puedan, no sé, dos, tres meses a la semana meterse a la tina. Claro, disfrutarla. La gente que tiene la bendición de tener una tina, hijo, le puedes dar. Y la van a cuidar porque no se va a desgastar. Eso fue lo que más me gustó. Además. Muy bien, Mrendita, muchas gracias.